qué pasa aquí buenas noches qué tal carlitos mira tiqui 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 bodega robles ver solicito vamos a ver buenas noches a todos cómo estáis ocho de la tarde la gente aquí con ganas de vino os veo a todos con ganas de vino qué bueno francisco hola qué tal cómo estás yo yo muy bien tú un flamenco no te acuerdas de mi sombrero cordobés o no eso era dijimos que era uno mexicano era mexicano nombre todo el mundo me dice que es cordobés ah vale vale los borlones los borlones bueno mira claro es que cómo estás muy bien tú te veo de lujo igualmente qué tal estoy divino me lo he puesto esto porque bueno están entrando poco a poco los amigos y dice hombre acuérdate de nosotros de la época cuando estábamos todos encerrados de las horas canallas hola carlos todo esto para la gente de las horas canallas cómo estás que alegría verte aunque sea virtualmente porque no veas lo que está cayendo Sí, bueno, pues nada A mal tiempo, buena cara Como decimos Me iba a ir al viñedo Pero hace una rasca Hoy en el viñedo, brutal, ¿sabes? Así que nos vamos dentro Nos vamos y echamos un ratito dentro En el despacho Oye, te veo muy bien Estoy divino Estoy divino Bueno, estoy bien A gimnasio, casa Buenos vinos Te sigo Y estás en los mejores eventos Es que eres un crack Tengo la gran suerte de tener Muy grandes amigos en el mundo del vino Gente que coincidimos, que nos amamos Que compartimos la pasión Y bueno, bebo solo lo mejor Tú lo sabes, entonces por eso Digo, mira, cuando me has llamado Yo dije, vamos a dar a la gente a entender Los vinos generosos, los vinos de Montilla Los vinos de Bodega Robles Porque al final yo creo que compartir Ahora más que nunca la gente tiene muchas ganas de compartir Y me encanta Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Qué bien, pues qué mejor que compartir Mira, yo poco a poco A ver si tú luego empiezas a explicarle a la gente Qué estamos haciendo aquí Voy abriéndome el primer vino, si te parece Vale, venga Yo te acompaño con el mismo ¿Vale? Bueno, pues mientras abrimos la botella A ver, yo en primer lugar Soltan agradecerte enormemente Enormemente tu generosidad Que de manera desinteresada Haya atendido a, bueno A permitirnos difundir el mundo de los generosos Son catas que desde Bodega Robles Estamos haciendo todos los martes ¿Vale? Y lo hacemos todos los martes Porque lo que estamos buscando Es que, bueno Que personas como tú Y todos sus seguidores Pues de alguna forma Podamos explicarle Qué son los vinos generosos ¿No? Explicarle el mundo Del vino Generoso como tal De las variedades de uvas De las que las desarrollamos En este caso Un concepto especial Que son vinos generosos ecológicos O sea, vamos a hablar de todos estos conceptos Y, bueno Y yo, como te decía Te agradezco enormemente El que nos hayas permitido Abrirnos tu directo Pues para explicarlo ¿No? Y cualquier duda Cualquier cosa que surja Pues, oye Aquí estamos para Para resolver cuestiones Eso Esperemos que la gente Que se apunta a estas cartas Que te sigan en la página Bueno, en Instagram en este caso O en vuestra web ¿No? Porque allí tenéis un listado de gente Que poco a poco va escogiendo Gente que al final dará a conocer Y compartir ¿No? Esta región Vuestra historia Bodega Robles Y tú Como tercera generación Yo creo que empezaste Y entendiste Que las cosas no van bien O hay que cambiar Y escogiste el rumbo De lo ecológico Y creo que fuiste pionero Si no me equivoco Y sigues siendo De las únicas bodegas Que toda la producción La tienes en ecológico Sí En la categoría de generoso Sí Somos actualmente La única bodega Que trabaja toda esta línea De ecológicos Entonces Yo si me permite Voy a introducir Vamos introduciendo Lo que es un vino generoso Hablaremos de los distintos tipos De vinos Y sobre la marcha Yo lo que sí te voy a permitir Es que tú seas Quien cate el vino ¿No? Permíteme a mí Que yo introduzca Bueno pues Hablamos de una empresa familiar Fundada en el 27 Ubicada en la denominación De origen Montilla Moriles En el sur de Córdoba Y se caracteriza Principalmente Por la elaboración De vinos generosos Aunque es verdad Que ya En nuestro pliego De condiciones Del consejo regulador Se admiten Variedades blancas Como es el caso De vinos tranquilos La variedad verdejo Bueno Trabajamos Con otras variedades Como la moscatel Pero nuestra especialidad Son los vinos generosos ¿Vale? ¿Y qué es un vino generoso? Pues mira Un vino generoso es Aquel vino Que viene definido Y cuyos parámetros principales Son el grado alcohólico Y el sistema De crianza ¿No? Que son sistemas En este caso Los sistemas de soleras Y criaderas ¿Vale? Yo traigo aquí Alguna fotito Para que veáis Exactamente Por ejemplo Esta es La uva Pedro Jiménez ¿Vale? Es una variedad de uva Muy pequeñita Con la piel muy fina Una valla de piel muy fina Y que se caracteriza Principalmente Porque es muy rica en azúcar ¿Vale? Es una Yo creo que es la variedad de uva Que más contenido En fructosa tiene De todas las que tenemos En la naturaleza ¿Por qué es interesante Esta variedad de uva? Pues Como decía antes Un vino generoso Viene definido Por el grado alcohólico Luego Nuestros vinos generosos Van a estar definidos Van a estar definidos Con esos grados necesarios Mínimos Para poderlos Denominar Generosos ¿Vale? Entonces El sistema de solera y criadera Son estos O sea, yo creo que todo el mundo Sabe o ha visto alguna vez Los sistemas de solera y criadera Donde los vinos envejecen Envejecen en estos sistemas Y los distintos tipos de generosos Que ampara la denominación de origen Son los finos El oloroso El amontillado El palo cortado El Pedro Jiménez O sea, toda esta categoría de vinos Están dentro De los generosos ¿Vale? ¿Qué diferencia hay Entre un vino generoso Fino Y un oloroso Que probaremos después? Pues El sistema de crianza ¿Vale? La crianza Estamos hablando de una crianza Bajo velo de flor En el caso del fino Aquí veis una fotografía De lo que sería El contenido Dentro de un barril Eso que veis Esa línea blanca aquí Es el velo de flor Que es la que preserva el vino De la oxidación Del oxígeno ¿Vale? Ese es el milagro de la flor Nuestro vino Los vinos generosos En Montilla Moriles El milagro son La levadura de flor Y el sol El sol para el Pedro Jiménez ¿No? Entonces Con estas características Digamos que Que podemos ya empezar A hablar De la tipología Organoléptica De un fino ¿Vale? Entonces Un fino Para que todo el mundo lo entienda Tiene que estar Como mínimo Dos años En crianza Bajo velo de flor Con ese velo de flor Que hemos visto Como mínimo Dos años Después puede estar Tres, cuatro, cinco, seis Eso Eso nunca lo vamos a decir En una botella ¿Vale? Porque el fino Se define Igual un fino De dos años Que un fino De ocho O de diez años ¿Vale? Entonces Ahí tenemos una complejidad De cara al consumidor ¿Eh? ¿Cómo podemos decirle A un consumidor Cuántos años De envejecimiento Bajo velo de flor Tiene un vino Fino Pues en este caso En la botella Que tenemos aquí ¿Eh? Aquí veis El bajo flor Le hemos puesto Dos códigos Que no sé si lo veis Dos barra cero ¿Vale? Si nosotros decimos Que un vino Se elabora Bajo velo de flor Y los códigos Que le ponemos Es dos barra cero Quiere decir Que el fino Que se está tomando En este caso Tiene dos años De crianza ¿Vale? Entonces Nuestro vino Es un fino De dos años De crianza Que como puedes ver Pues bueno Ahora me haces tú la carta Yo voy a hablar De lo que es La legislación ¿Vale? Dos años Bajo velo de flor Si hubiéramos estado Tres años Pues lo hubiéramos puesto En el código Fino Bajo flor Tres barra cero ¿Por qué el segundo código Es cero siempre? Porque no hay oxidación O sea el primer código Va a ser crianza Bajo velo de flor Y el segundo La oxidación que hay En el caso del oloroso O del amontillado ¿Vale? Pero en este caso Estamos en el fino Entonces esto sería un fino ¿Vale? Un fino Digamos Definición del consejo Regulador de Montilla-Moriles Y ahora después voy a explicar Por qué es ecológico ¿Vale? Pero antes de explicar Por qué es ecológico Me gustaría que tú Comentaras algo Sobre el vino Bueno Primero Son vinos Lo que bien tú decías Son vinos Muy perfumados Vinos Con unos aromas Muy presentes ¿No? Yo creo Que también Son vinos Que lo que tú decías Recuerdan A las paseras Al sol A todo esto Que vosotros allí en Córdoba Tenéis Que Córdoba aparte Es maravillosa Hace muy poco Estuve en tu casa Y poder pisar Esos viñedos Esa albariza Ver la gente Cómo trabaja A las seis de la mañana Cómo recogen la uva Y todo el proceso Fue una cosa Increíble Entonces Digamos Yo también juego En este caso Con un poco de ventaja Conociendo un poco Todo el tema de vino Pero para destacar De tus vinos Es esta Concentración aromática Y ese alcohol Que no se ve O sea Tú no te das cuenta Muchas veces En tus casos En tus vinos Eso es lo que yo siempre Digo y recalco Y me gusta hablar De los vinos De Bodega Robles Que al final Son vinos Generosos En este caso Como bien tú dices Pero mucha gente Se enamora De estos vinos Porque la mayoría De la gente Sobre los vinos generosos Primero tienen un rechazo Primero tienen Una cosa que dicen Tiene muchísimo alcohol Hay que destacar En vuestro caso Como tú bien decías La Pedro Ximénez Llega a estos 15 grados Y no hay que añadir alcohol O sea Esa diferencia Que yo creo que es un mensaje Muy importante Y lo que os hace Diferente en este caso De los vinos generosos De Jerez ¿Verdad? Que en Córdoba Y en Montilla Montilla-Moreles En este caso Los vinos No están encabezados Totalmente Es así Es así Yo creo que Que bueno Hay una cosa Que para mí Hay que agradecerte A ti A Carlos Y a A muchas personas Que estáis empezando Bueno Personas que estáis En el mundo del vino Que sois profesionales Del vino Y yo como productor Y yo creo que muchos productores Me darán la razón Hay que agradeceros Que os mováis A los viñedos Que vengáis a visitarnos Porque al final Un vino no es Sino la identidad De un territorio De un clima Y de unas personas Que están trabajando O sea Yo no No comparto Con buena gana El que una persona Juzgue un vino Sin previamente Haber pisado Y haber Practicado Y haber Entendido Entendido el proceso De elaboración Yo creo que Que la labor Que vosotros habéis Hecho en este caso Es fantástica Y creo que Bueno Como productores Lo que os pedimos Oye Si vas a juzgar Mi trabajo Conoce el trabajo Porque un vino No es solo Lo que hay en una botella Es todo lo que lo rodea Y ahora A partir de ahí ¿Qué es un vino ecológico? Porque la identidad De este vino Está directamente Directamente Definida Por el trabajo Que estamos desarrollando Y en este caso El nombre de ese trabajo Se llama ecológico Bueno Para aquellos que no lo sepan Tú sí lo sabes Pero quizás Hay que explicar la gente Efectivamente Un vino O sea La agricultura ecológica Es un modelo productivo El cual está regulado Es un modelo Que la Unión Europea Lo regula Y lo regula Pues bajo un reglamento Que actualmente Es el 834 Pero es un reglamento Que viene Del año 92 Donde Digamos Que las Las reglas de juego De ese manejo De agricultura O ganadería Que digamos Que ampara Ambos Ambos trabajos Viene a decirnos Que está totalmente Prohibido La utilización De productos De síntesis En el trabajo Que desarrollamos En este caso En el viñedo ¿Qué pasa? Que si yo no puedo Utilizar levaduras De síntesis Yo no puedo Utilizar herbicidas No puedo utilizar Insecticidas No puedo utilizar Abonos químicos ¿Qué me queda? Pues me queda Entender a la naturaleza Entender El proceso Biológico De una planta De la vid Ver Entender que la vid Es un ser vivo Es un ser vivo Como yo Y entender Y poner Todos los Medios necesarios Para que el crecimiento De esa planta El desarrollo De esa planta Y el fruto De esa planta Que será la uva De la cual Extraigamos Estos vinos O los sumos Que serán Estos vinos Pues digamos Pongamos un entorno Que sea el idóneo ¿Vale? Yo digo Si el vino Te hace sentir algo Si el vino Te asocia a algo Ese vino Digamos que tiene vida Hay algo dentro Que te está llevando Al lugar Donde se desarrolla ¿No? Entonces yo Cuando pruebo Nuestros vinos Me gustaría Que todo el mundo Viera Cómo hacemos El trabajo En el viñedo Si esto es una cubierta vegetal En Córdoba Cuidado Que Córdoba El clima que hay Cualquiera diría Oye ¿Cómo podéis Hacer este manejo De suelos? ¿Vale? ¿Cómo podéis hacer Este manejo de suelos Con ese clima? Pues justamente Porque lo que Estamos poniendo En ese suelo Son especies Que son autóctonas De este clima ¿Y qué nos están Aportando esas especies? Pues mira Esas especies No están aportando Nutrientes No están aportando Humedad No están aportando Aromas Flores Muchos colores A todos estos colores Vienen muchos insectos Cuando tenemos muchos insectos Se genera la cadena trófica Hay equilibrio natural Y por ende Podemos desarrollar Unas cosechas Con levaduras Autóctonas ¿Vale? Eso es la agricultura Ecológica Eso es un vino Ecológico Entonces ¿Qué nos encontramos En este vino? Como muy bien decías Pues encontramos La identidad Justo la identidad De los suelos De la tierra Y de los espacios Donde lo estamos desarrollando ¿No? Y bueno Tú nos conoces Conocen nuestro trabajo Y conocen nuestros vinos Y para mí Ese es el éxito Ahora mismo De la producción de vino En el siglo XXI Ser capaces De identificar Los vinos Con los territorios ¿No? Sí, sí Yo estoy de acuerdo contigo Y aparte Francisco Me encantaría Que expliques a la gente Porque se está uniendo Bastante gente Sumilleres Comunicadores del mundo del vino Gente que tiene Restaurantes Bares Gente que al final Ama Montilla Gente que te conoce Apita Cega Gran productora de vinos En la zona de Galicia Que le mandamos un super beso Gente de Colombia Nos están inscribiendo de Perú O sea Gente que te conoce Y te adora Y te quiere Pero para mí Es súper importante Que también expliques Que trabajando en Ecológico También tiene Un incremento en el precio Que a veces O muchas veces Uno de los problemas Para esta gente Aparte de que puede ser Una cosecha muy difícil Y todo Pero también El precio sube ¿No? Bueno Tampoco es que sea Ese precio Tan excesivamente Caro Yo digo Yo hago una comparativa siempre A mí El vino Ecológico Me ha permitido Me ha permitido Posicionar en precios Con vinos De calidad ¿Vale? Mientras Que estábamos trabajando En el ámbito De los vinos De precios Baratos El alimento Ecológico Lo que te permite Es subir un perlaño Y digamos Compararlo Con un producto gourmet Hay productos gourmet Que no son caros ¿Qué está pasando Hoy en día Con los vinos Ecológicos? Bueno Yo no sé Si tú sabes El 13% De la producción De vinos De este país Es ya ecológica De superficie De superficie De viñedo Somos El mayor País productor De vinos Ecológicos Del mundo ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezamos A aumentar La economía De escala Dentro de la producción De un producto Los precios Automáticamente Bajan Yo El hecho De hablar De manera generalizada De que un producto Ecológico Es más caro Que un convencional Yo lo pondría En reserva Porque lo que hay Es que comparar Productos De la misma calidad Y cuando compares Productos De la misma calidad Te llevarás Sorpresas Agradabilísimas Como la que te va A encontrar Vinos Ecológicos Que además De ser De una calidad Excelente Y de todo Lo que hay Alrededor de ellos Desde el punto De vista De sostenibilidad De no contaminación De identidad De territorio Al final Todo eso Lo sumas A la calidad Y cuando compara Es mucho más económico Que un producto gourmet ¿Vale? Entonces Yo creo que Hay que ir desterrando Ya Porque bueno Tenemos la suerte De que hoy Nos conectamos a internet Y podemos ver Los precios De cualquier producto Luego podemos ver Y podemos comparar ¿Vale? Pero bueno Hay que quitar esos miedos Hay que acercarse A los vinos ecológicos Y verás que Bueno Que sorpresas Tan agradables Nos podemos llevar Bueno Cuéntame Cuéntame del fino ¿Qué te ha parecido? Pues mira Yo creo que Tus finos En este caso Y este fino Que tenemos aquí delante ¿No? Que lo que tú bien Explicabas Pues Bajo Flor Que es del proyecto Bajo Flor Yo creo 2-0 2-0 Exacto Muy bien Me encanta Porque al final Lo que tú decías Notas la identidad Notas el salvarista Te das cuenta Que es un clima cálido Y hablamos De la uva Pedro Ximénez Que siempre al final Tiene esta parte Un poco dulce Una parte Como la uva pasa ¿No? Yo creo que eso Es una identidad Muchísimas veces De los vinos De Montilla En este caso Y en los tuyos Se ve Y me encanta Me encanta Porque son siempre Vinos amables Son siempre vinos Que invitan a beber Son vinos En este caso El fino ¿No? Que la gente Muchas veces Abre una botella Y en los restaurantes Se los olvida Que está allí En algún sitio Porque el gran problema De estos vinos Muchas veces Es que no se beben ¿No? No está el costumbre De beber De pedirlo De volver a repetir ¿Pero por qué? Porque encontrar un producto Tan bien hecho Como el tuyo Tan fino Y tan elegante Para que tú quieras Pedir la segunda botella O entre seis amigos Poder beberlo Y acabarlo Claro Es difícil Por lo que tú bien decías Porque en el mercado Hay muchas cosas Y se encuentra difícil Pero yo siempre Destecaría eso De lo tuyo La parte bien trabajada La parte muy fina La parte elegante En todos los vinos Y todos estos vinos Que vamos a tomar ahora ¿No? Sin perder la identidad Aparte es más Una identidad muy presente Donde pues Sabemos que hablamos De este clima De esta parte de Córdoba Como bien tú decías Nos vamos al sur Al sur de España Que es Andalucía Y yo creo que son vinos Que en tu caso ¿No? Acertaste La decisión De hacer ecológico Y al final Mimar Porque yo se nota Cuando pasemos Por esos viñedos Vimos a la gente Como miman Como miman la uva Como miman Cada paso En la elaboración ¿No? Los jóvenes Como allí estaban Dejándose la piel En estrujar ¿No? Y hacer cada proceso Cuando al final Yo creo que la Pedro Ximénez Tiene este Gran potencial ¿No? De poder enseñarlo A España Y al mundo entero Sí, totalmente de acuerdo Además son vinos Mira, Soltan Son vinos Para mí Concretamente este fino Es muy divertido Porque es un vino Que es muy limpio En nariz Es muy limpio Pero a la vez Al fondo Hay una complejidad Muy característica De los vinos generosos ¿No? En Boca Has visto que es muy ligero Es ligero Digamos que es Tiene mucha elegancia Pero Pero Al paso de Boca Es digamos Es muy modesto Pero a la vez Es también punzante O sea Que es lo que se le pide A cualquier fino Ese toque de punzante Pero claro Si ese toque de punzante Es ligero Es divertido Es suave Pues hacemos que este vino Pase del concepto tapa De aperitivo Al concepto gastronómico Y ahí es donde yo creo Donde yo creo realmente Que hay un porvenir Muy interesante Para los vinos generosos Y sobre todo Para estos vinos generosos Que bueno Que estamos intentando Desarrollar Con este concepto De fruta Y de aromas primarios Sobre los secundarios O perciarios ¿No? Así que Bueno pues Si te parece Pasamos al otro O quieres comentar Sobre este Perfecto Mira Yo ya he abierto ¿Qué me has dicho? Que abro el ¿Cuál? El 5-3 El 5-3 Perfecto Muy bien O el 5-3 Mientras Me sirvo yo Francisco Me encantaría Que expliques a la gente Que os dieron un premio Maravilloso Por hacer entender Los vinos generosos A través de estas etiquetas Y esto es lo que tú decías 2-0 5-3 ¿Qué quiere decir? Porque muchas veces La gente no entiende La diferencia Entre un amundillado Un oloroso Un fino Yo creo que vosotros Con una cosa tan fácil De poner dos números Yo creo que cada vez más La gente lo entiende Y sabe lo que está viviendo Sí, es un proyecto De naming Que la verdad Que ha sido Muy 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 aceptado De hecho De hecho La Unión Europea Nos seleccionó Para explicar Este concepto De vinos De vinos generosos En En este caso En Corea y Japón Es simplemente Entender Entender Desde el punto legislativo Que es Que es un amundillado ¿No? O que es un fino Como decía antes El fino Quiero recordar esta foto El fino se hace Bajo velo de flor La flor preserva De la oxidación Necesitamos que el barril Tenga oxígeno arriba Para que la levadura Se reproduzca Se desarrolle Y cubra todo el vino Entonces El fino Como decía antes Tiene que tener Como mínimo Dos años Bajo velo de flor Dos años Puede tener más Pero mínimo dos años Y 15 grados de alcohol Sea natural O sea adicionado Con la Pedro Jiménez Tenemos la suerte De que el alcohol Es natural ¿Vale? Bien Ahora vamos a explicar Que es un amontillado Un amontillado es Digamos Es ese Ese vino Que es indeciso ¿No? Es la indecisión De cuándo Dejé de ser un fino Para convertirme En una oxidativa O sea un amontillado Es un vino Que se elabora Con la variedad De uva Pedro Jiménez Necesita tener 16 grados de alcohol Mínimo Puede estar Desde 16 a 19 Pero a diferencia Del fino Pero a diferencia del fino Necesita estar 5 años Bajo velo de flor Como fino Y después 3 años Sin la levadura O sea Cuando esta levadura Muere O hacemos Que muera La levadura Se va a ir Hacia abajo El vino Va a quedar En contacto Con el oxígeno Y se va a oxidar ¿Vale? Y de ahí el color De ahí esa tonalidad Cuando tenemos El amontillado Si la comparamos Yo que tengo aquí Las dos Las de fino Vemos que aquí Hay una oxidación ¿Vale? Esa oxidación ¿Exactamente qué es? Pues digamos Que eso es El proceso oxidativo Del vino En contacto Con el aire Entonces Como decía antes Un amontillado Es un vino generoso ¿Vale? Que se necesita 16 grados de alcohol Entre 5 años Mínimo De crianza Bajo velo de flor Y 3 de oxidativa Luego ya tenemos Un vino Fíjate Zoltan Que como mínimo Para llamarse así Tiene que tener 8 años En madera Fíjate que joya Eso te lo iba a decir O sea Lo que me encantaría Es que la gente Esta noche entienda Y toda la gente Que se está uniendo Que claro Estamos hablando De unos vinos Que cuestan Muchísimo tiempo En hacer ¿No? Quiere decir Que tú imagínate Para nosotros Y yo en mi caso Te lo agradezco muchísimo Por contar conmigo Para poder tener Esta joya Toda la gente Que se conecta Esta noche Si quiere Mañana Estoy encantadísimo De poder Como se puede Con distancia Con mascarilla Y tal Me encantaría Daros a probar Estas cosas Porque realmente Son cosas increíbles Y aparte De formato Muy generoso Tengo aquí La botella De 0.75 Para que todo el mundo Pueda probar Un poco de esto ¿No? Porque esto es como La flecha del cúpido Cuando te ha tocado Te enamoras Y más contigo De verdad Te lo digo Y tú sabes Que no es peloteo Aquí no hay nada De comercial No hay dinero No hay intereses Es todo real Es todo Que el vino une Yo siempre lo digo Y poder aprender De ti Cada vez que Tienes esas ganas Esa pasión De explicar los vinos Y ese tono de voz Que tienes Me encanta Y me enamora Y bueno Mira mucha gente Dice me encanta El amontillado Conozco tus amontillados Intento leer Algunos comentarios Que mandamos un beso A la gente Sumilleres y tal Que claro Es lo que tú dices ¿No? Poder Disfrutar un vino Después de 8 años Que estuvo Tanto en barrica Como luego en botella Pues claro Yo creo que te provoca Esa piel de gallina Cuando enciendes el vino Y más cuando conoces Las personas que hay detrás Como tú Como Rocío Márquez Que la mandamos Un super beso a Rocío Esa gran mujer En el ámbito del mundo Del vino Fantástico Que hace estas cosas ¿No? Y al final Poder disfrutar de ellas Yo creo que es El gran lujo Que hoy en día tenemos Totalmente de acuerdo Solta Mira yo Para Cuando defino Los vinos de Bodega Roble Digo que son vinos Femeninos Muy femeninos Todos ¿Y por qué? Pues porque Detrás de todos estos vinos Aunque la cabeza visible Soy yo Detrás hay un grupo De cinco mujeres Que están haciendo Un trabajo brutal Brutal Rocío Otipilar Mi hermana O sea Toda Realmente La definición Después de estos vinos La identidad de los vinos Te decía Que un vino Es la identidad De las personas Del clima Del territorio O sea Un vino Para mí el vino Tiene que tener esa vida Esa conexión Que en nuestro caso La hemos conectado Con la tierra ¿No? La hemos conectado Con esta maravilla O sea Ver un viñedo así Ver un viñedo así Y después encontrarte Un oloroso Que yo voy a hacer la prueba Porque me encanta ¿Veis la lágrima? Mirad No sé si se ve La lágrima Ahí Intentamos allí ¿Veis? ¿La veis? Bueno pues esta lágrima Al final no deja de ser Un Una identidad propia De esos De ese Trabajo de la levadura En la fermentación Del vino Pero claro Cuando te lo echas A la nariz Y ves que esas notas Punzantes Que te dan los amontillados Este no las tiene Dices Bueno ¿Qué pasa aquí? O sea realmente La identidad de este vino ¿Cuál es? Pues es justamente Esa identidad real De la tierra Del suelo Y de las personas Que estamos detrás de él ¿No? Entonces bueno Para mí esto es una joya Enológica Y como te decía antes Podemos encontrar Amontillados Amontillados Brutales ¿No? De hecho nosotros Tenemos en la bodega Amontillados De 30 De 40 años Pero Al final Lo que hace entendible Un amontillado Es Este producto Justo Justo este Porque es Digamos Es suave Hay Bueno En la cata Hazla tú Por favor Hazla tú Mira Tú que decías suave A mí Siempre me gusta decir Que es un vino amable Es un vino que invita a beber Es un vino que Primero Es muy expresivo en nariz ¿No? Todas esas notas Lo que tú decías Yo creo que Luego Una vez Pasado en boca Es el vino Donde te acaricia Te acaricia el paladar Encuentras todas estas notas Tostadas Todo eso Miel Que al final Lo que tú decías Lo hace tan especial ¿No? Un vino muy complejo Un vino con muchísimos matices Un vino que perdura muchísimo En el paladar Tienes Ese amargor final ¿No? Que siempre al final Por la parte gastronómica Yo creo que Es donde encaja Porque como tú bien decías Yo encuentro Tus vinos en este caso Muy gastronómicos Perfectos a la hora De hacer armonías Maridajes Matrimonios Con diferentes platos Y diferentes cocinas Lo bueno Y lo interesante De estos vinos Es esta parte De Parte versátil Que tienes Y yo creo que Siempre mira Por ejemplo ahora Los aromas Empiezan a salir de nuevo Empiezan a volver ¿No? Efectivamente Y mira yo siempre lo digo Estos vinos Por tener tanto potencial Aromático Son como perfumes ¿No? Son perfumes Que se llegan impregnados Y al final Desde aquí Que hay una distancia Bastante Desde mi nariz Hacia la copa Noto Todos esos aromas Y yo creo que No se encuentran mucho No, no Justamente O sea mira Un vino amontillado Que cuya característica Fundamental Son los frutos secos En este caso Fíjate Que nos vamos A unas tonalidades De frutos Exóticos Muy maduros Son frutas Donde Bueno Donde Tiene esa complejidad ¿No? Hay una complejidad Hay una salinidad Porque fíjate Que te hace salivar Mucho El hacerte salivar Ese También Ese toque salino Que no dejan De tener De tener toda Nuestra línea Por los suelos O la albariza Tomarlo Tomarlo con un pescadito Perfecto Con una perdiz O sea Este vino Con una perdiz Con una También con una carne De caza Un jabalí Un ciervo Un venado Son vinos Con unos quesos Con un queso De rocasor Con un queso azul O sea Para mí son vinos Como tú bien dices Que son para Para disfrutarlo Muy versátiles Pero mira Yo siempre te digo Y cuando Estuve haciendo El curso de formador De vinos de Montilla Moriles Claro Sabemos muchas veces La teoría Sabemos muchas veces Explicamos estas historias Y todo Pero el cliente final Claro Como antiguamente Tenía Poca información Y cada uno decía Lo que le daban La gana Y cada persona Pues bueno Decía lo que podía O lo que sabía O lo que no sabía Cuesta mucho trabajo De verdad Cuesta muchísimo trabajo En muchos de los restaurantes Ya fuera de Andalucía Porque digamos ahora Yo estando en Barcelona O a veces viajando Por el mundo Cuesta mucho Hacer entender la gente Y yo creo que tú Con estos números Y con estas etiquetas Por fin Podrán encontrarlo Y entenderlo más fácil Porque al final Esto es un tema De costumbre Totalmente de acuerdo Es una cuestión De entender Es como Como decimos aquí Con los espumosos Con el cava ¿Qué pasa? Que aquí Un cava O un espumoso O un champán Se toma Al final de una celebración Con un dulce Oye Si es que Cada vino Tiene su momento ¿No? ¿Y qué no está pasando? ¿Qué está pasando Aquí en Andalucía? Porque se está entendiendo eso Ahora se están haciendo Bastante espumosos Nosotros de hecho Estamos haciendo uno Con la Pedro Jiménez Que es el primer Brut Nature Que se desarrolla Con esta uva Y lo que estamos es Igual Entendiendo O sea que la gente Entienda Comprenda el producto Y sepa usar el producto O sea Lo que pasa Que un vino Un vino El libro de instrucciones Más complicado ¿No? Pero si es verdad Que Bueno Este tipo de catas Es muy interesante Para que Para que se familiaricen Con esta categoría de vinos Y se atrevan A A sumergirse en ellos ¿No? Son muy interesantes Desde el punto de vista De De descubrir algo De descubrir una comida Soltan Yo lo digo La paleta de colores Que Carlos Aquella foto que hizo Carlos De los colores De la uva en la pasera Para mí Es Es un reflejo muy fiel De lo que Te pueden contar En una comida Con Un fino Un oloroso O un amontillado Y aparte A mí me encantaría Destacar de tus vinos Bueno En esto es lo que estamos tomando Luego tomaremos el cream Que es otra cosa Que son vinos secos Porque muchas veces La gente Francisco Y seguramente te ha pasado Dices ¿Le apetece a usted Un Pedro Ximénez? La gente primero No sabe Que hay uva Pedro Ximénez Y hay vino Estío Pedro Ximénez Claro También El léxico También el vocabulario Muchas veces Induce en error El cliente final Que quizás Es un Wine Lower O simplemente Una persona Que llegó A un restaurante Y hay un gran sumiller Un gran comunicador Un gran jefe de sal Alguien Que les pone Y le recomienda Ese vino Entonces Yo creo Que claro También allí Hay a veces Una confusión Entonces yo creo Que explica la gente No señor Esto quizás Y yo creo que sí Son de los vinos Más secos Que hay en el mercado Sí, sí De hecho La definición De estos vinos Tiene que estar Por debajo De 5 gramos Por litro De azúcar O sea Se consideran secos Todos ellos ¿Vale? Luego ya Cuando nosotros Nos enfrentamos En las fermentaciones En nuestro caso Utilizamos A temperatura controlada Claro Aquí Para que la gente Que nos está viendo Y oyendo Se haga una idea Nosotros vendiviamos Bueno Tú lo sabes Nosotros vendiviamos En julio O sea Aquí Aquí puede estar Al sol Bueno ¿Qué sol no hará Que deshidratamos La uva Para hacerla? Pasa Fíjate Para hacer el Pedro Jiménez Entonces Es importantísimo Controlar la temperatura De fermentación Que aquí la hacemos Con depósitos De inoxidable Con unos sistemas De riego interno Para Enfriar Esta masa De vino Y que la temperatura No nos supere Los 19 20 grados centígrados ¿Por qué? Porque queremos Que las levaduras Necesitamos Que acaben La densidad Se nos queden los vinos Con 990 Grados De densidad ¿No? O sea Secos completamente Entonces Bueno Eso se nota después ¿No? Pero fíjate Zoltán Que aun Estando ahí Estando en ese En ese tipología De vino seco Fíjate como esas notas Melosas De la Pedro Jiménez Están siempre ahí Siempre Siempre Bueno Eso es la gran identidad De los vinos De Montilla Moriles ¿No? Porque muchas veces La gente los mete Vinos generosos ¿No? Y la gente Claro se confunde Pero siempre Lo que viendo Dices Vosotros tenéis Una gran identidad Que es la uva Pedro Jiménez Me encantaría También decir Que es una uva Blanca Te lo digo de verdad O sea A mí me ha pasado Muchísimas veces Que la gente Piensa que es uva Tinta Eso es Tú tenías allí La foto O sea Es un vino Perdón Es una uva Blanca Y claro Luego con los años Esos ocho años En este caso Tiene este color Que voy a poner Un poquito más Que me entra Divinamente Y esto Lo que tú bien decías Está bajando Está bajando Porque claro Un amontillado De estas características Después de ocho años Lo que tú bien dices Coge este color ¿No? Y es de uva blanca Seco Un vino Recto Un vino Con unos aromas Muy expresivos Lo que tú bien decías Los Bueno La parte tostada Los tostados Fíjate Toda la parte de pasas Toda esta parte Es muy presente Y claro Yo creo Yo creo Que aparte Son vinos Que lo que tú bien decías Invitan a comer Son vinos que tienes que comer Son vinos que al final A la hora de Sentarte Disfrutarlo con amigos Pues siempre son un gran acierto Porque al final Totalmente Tienen esa identidad Esa identidad De Bodega Robles Esa identidad De Córdoba Y al final Es lo que gusta Es lo que gusta Exactamente Con Carlos El día 3 El día 3 Vamos a hacer Porque con esta cata No estamos haciendo El Pedro Jiménez ¿Vale? Pero el día 3 Vamos a hacer con Carlos Y hablaremos de todo eso Que tú comentas Viviste y experimentaste El entender Que es un Pedro Jiménez Pero ya como vino Porque aquí hablamos Lo que tú bien has dicho Y con mucho criterio Porque después hay una confusión brutal Que el Pedro Jiménez O la Pedro Jiménez Es una variedad de uva Y nos aporta vinos Tan secos Y tan diferentes Y tan variados Como un fino Un amontillado O el caso del oloroso Que es el que vamos a ver ahora Pues mira Ya que hablabas De oloroso Yo poco a poco Empiezo a abrir Hay muchísima gente Que te está mandando besos Mucha gente Que dice Tengo el vermute en casa Yo tengo el amontillado Dice Voy a por una copa De vermute Porque me apetece Voy por una copa De amontillado Dice Felipe Urbano Que es un gran sumiller De Lleida Un ejemplo muy claro sería Que Pedro Jiménez Fuera de su querida montilla Es aquí en la Terra Alta Hay una bodega Que se llama Estones Que están haciendo Un Pedro Jiménez blanco Entonces claro También Claro Lo que tú decías Que hay una diferencia Muy grande Entre vinos generosos Elaborados Por la uva Pedro Jiménez Y luego vinos tranquilos Elaborados Con la misma uva Efectivamente ¿Por qué no Trabajamos nosotros O sea Preguntaba antes Juan Duque Creo que era decía Preguntaba Que qué variedades de uva Tenemos en Bodega Roble Nosotros trabajamos mucho La Pedro Jiménez Y la Verdejo Cuidado La Verdejo El Clon 22 Nos trajimos aquí Hace 10 años Somos la única bodega Que trabaja este clon Con Bueno Todos sabemos Las tonalidades Que da Ese vino tranquilo En rueda Pero es verdad Que también se hacen Muchos Vinos blancos Tranquilos De la variedad Verdejo Ya en otras zonas Vinícolas O sea Lo mismo pasa Con la Pedro Jiménez Pedro Jiménez Hay en La Mancha Hay en Canarias Hay Pero Pero en Cataluña Pero en Cataluña ¿Dónde está la diferencia? Bueno Para mí la diferencia No O sea ¿Dónde está La virtud De la viticultura? La virtud Está justamente En que cada territorio Aporta un clima Y un suelo A cada Aunque sea La misma variedad De uva Pero cuando tú Pruebas El vino tranquilo Que nosotros Desarrollamos aquí Verdejo Es distinto Completamente distinto Al de rueda Tiene todavía Esa identidad ¿Qué pasa? Que cuando nosotros Dijimos de hacer Un vino tranquilo De la variedad De uva De Pedro Jiménez No sé Nos encontrábamos Que el concepto De acidez De esta uva No hay Estructura En acidez Es una variedad De uva Que es muy noble Pero que al final No aporta Esas notas Esos sabores primarios Que estamos buscando ¿Vale? Cuando Cuando elaboramos Un vino blanco Afrutado Un vino tranquilo Y por eso Dejamos de hacerla Hay algunos proyectos Ahora Muy interesantes Que bueno Que quizás Acometamos la vendimia El año que viene Hablando de vinos tranquilos Pero ya con maceraciones Y vinificaciones concretas ¿No? Que creo que van Igual que hemos hecho El Brut Nature Con la variedad Pedro Jiménez Vamos a entrar En esa dinámica Obviamente Sin perder la esencia De nuestros vinos generosos Porque eso es nuestra identidad ¿No? Pero también es verdad Que cada vez más Creo que Debemos de abrirnos A experimentar Con estas variedades De uvas Y nuevos proyectos ¿No? Entonces bueno Pasamos 06 Eso El vino 06 Está preguntando Antes que nos olvide Javi del Kiki Pregunta ¿Hacéis también Palo cortado? Y la respuesta es Sí Pero hoy no toca La semana que viene Seguramente Eso es Probablemente Bueno La semana que viene Hablaremos con Carlos De la versatilidad De la Pedro Jiménez ¿Vale? Exacto Muy bien Hablaremos Haremos una cata vertical Vertical Vamos a probar Un Pedro Jiménez Ensamblado Con verdejo Y carbónico Que es una Pasada Es el caprichoso Vamos a catar Un Pedro Jiménez Del año 27 ¿Vale? Que es un vino De mucha crianza Son esos vinos Donde los tostados Donde El tabaco El café Está muy presente Pero también Vamos a probar El Pedro Jiménez De cosecha Ecológico Y acabaremos Con el Brut Nature Y una gelatina De Pedro Jiménez Pero será el martes 3 A la semana siguiente A la semana siguiente Es cuando hablaremos De los generosos convencionales Y ahí sí hablaremos Del ecológico Estas son las 3 Las 3 charlas Vamos que si te animas Yo te embarco En otras charlas De generosos Convencionales Bueno Lo digo porque Hay mucha gente Que nos está escribiendo Gente que se está uniendo Mandamos un beso muy fuerte A Juan Duque de Oliva Javi del Quiqui Entonces Claro Son gente que al final Ellos guardan Este tipo de vinos En sus restaurantes En sus bares En sus casas Lo comparten con los amigos Y claro La gente como tú bien sabes Siempre hay alguien Que dice A mí me gusta este estilo A mí me gusta este vino Y en este caso El 06 Que es un oloroso Un oloroso Vale El que ya sepa algo De los vinos generosos Ya sabe Que un oloroso Por normativa Debe de tener Como mínimo Dos años De oxidativa Pero nunca estará Bajo velo de flor Vuelvo a la foto inicial O sea En un oloroso Nunca pasará esto Nunca Lo que hacemos es Llenamos los barriles ¿Vale? Y empezamos a oxidar Eso es Y oxidamos ¿Qué pasa? Que cuando hacemos Esa operación La levadura Comienza una oxidación El vino Comienza una oxidación natural Sin Digamos Sin ese concepto De cubierta O de velo de flor Que existe en los finos Y que debe de existir En el amontillado El amontillado Era una crianza Mixta Entre fino Y este oloroso Vamos a ver Si nosotros Vemos este color ¿Vale? Vemos que está Mucho más oxidado Que el que teníamos antes Que el amontillado ¿Vale? Definición técnica Definición De 16 a 19 grados de alcohol ¿Vale? Obligatorio Una definición Que para mí Es muy importante Y yo creo Que hace a los vinos De montilla Únicos Es la variedad de uva La Pedro Jiménez Porque en otras zonas Se utiliza la variedad De uva palomino Que en esta variedad De uva Hay que adicionar alcohol Porque no conseguimos Ese grado alcohólico Y no es lo mismo Tomar un vino Cuando el alcohol Está integrado Cuando es suyo Que cuando el alcohol Es adicionado Son Ojo No digo que sea Ni peor ni mejor Son características Muy distintas ¿Vale? ¿Aquí qué pasa? ¿Qué te encuentra en este vino? Pues te encuentra en oxidativa Pero en este caso Como bien decimos en la botella Son 6 años 0 años De velo de flor Y 6 años De oxidativa Si el código Hubiera sido Un 0, 4 Pues quiere decir Que el oloroso Hubiera estado oxidando 4 años ¿Vale? Entonces Con esta numeración Como bien dice El que ya conoce Los vinos generosos Pues ya empieza a entender Desde un aspecto visual Que los vinos Se pueden definir En el etiquetado Con el número de años De crianza que tienen Cosa que actualmente Es imposible En un vino generoso Tú coges una botella De fino De oloroso De amontillado De palo cortado Y no te dicen Cuántos años Hay de crianza En ella ¿Vale? Con este método Si somos mucho más Transparentes De cara al consumidor ¿Vale? Bueno y ahora Cuéntame tú La cata Zoltan A ver qué te parece Pues mira Aquí claro Son aromas Muy diferentes Al amodillado Que teníamos antes Siempre en los olorosos Pues claro Encontramos Aromas más Ya de mermelada Ya de fruta Muy madura Son ya unas características Y unos aromas Como en este caso En el oloroso Que tenemos Ya son Esa parte ya De unas mieles Unas partes Que a mí A mí me encantan Y donde se nota mucho Lo que es la variedad Pedro Ximénez ¿No? Esta parte Cuando has estado En la pasera Cuando ya has estado En la bodega Y hueles la bodega Para mí por ejemplo Ahora mismo Me huele la bodega Cuando os tuve de pasa Es que te lo juro O sea ¿Sabes? Ese zumo de pasa Que es ese Concentrado Y esa parte Bueno Que define ¿No? Un vino oloroso Primero Porque el aroma Es muy presente Es un vino Muy aromático En este caso Pero A la misma vez Lo que tú dices Estos 16 grados Y a veces Los 19 No se notan No se notan No se notan No se notan Fíjate que hay Una nota ahí Lo digo porque Claro Todo el que tenga Ahora mismo Bien Bien Grabado Lo que es un oloroso Y lo recuerde Dirán Bueno Y las notas De barniz Que son las notas Propias de un oloroso Fíjate que aquí Están pero Sumamente Efectivamente Es mucho más Ese carácter dulzón Que tú decías Es más Ese carácter dulzón Esa complejidad Esa avellana tostada Esa Bueno El de naranja La mergulada Esas notas Están mucho más Presentes aquí Que ese barniz Y ese punzante ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno Que nosotros Estamos definiendo Un producto Con una levadura Y un método De trabajo En montilla Y la identidad Es justo esto ¿Vale? Y ahora si lo pruebas ¿Qué te parece? Pues mira A mí En boca Como tú bien decías Comparado con el amontillado Para que la gente También entienda En este caso Sí que nota Más la parte dulce Más dulce O sea Sigue siendo Un vino muy seco Pero Lo que percibimos En la boca Serían los aromas Más dulces Los aromas Más de ciruela Más acompotada Esta parte De mermeladas Que se notan Más en boca Luego También Para mí Lo que encuentro ahora Un poco de yodo Pero me gusta O sea Es una parte muy positiva Lo que tú decías También por la albariza Por la zona que viene Efectivamente Unos mentolados Incluso podría decirte Puedes encontrar Esta parte Que te refresca Muy bien la boca Y te hace Te invita ¿No? Diría Que pruebes más Que pruebes más También creo que Este tipo de vino Necesita ahora comer Sí O sea Tomarlo por sí solo Como una copa Sentarte en una barra Para mí No sería el más idóneo Para empezar Empezar la velada Yo creo que estos Ya son vinos de comer Ya son vinos de mesa Para sentarte Y estar allí Pues bueno Comiendo Porque aparte Quieras o no Son 16 grados Y yo creo que Con una buena comida Con una buena carne Con un buen estofado Yo creo Bueno Flamenquines ¿No? Dice la gente Sí Claro Muy típico de Córdoba Decía Jonathan Armengol Que con los chocos del bolero O sea Los chocos a la plancha Vuelta y vuelta Y espectacular O con el atún El atún Con un salmón A la plancha O sea Son vinos para mí Para mí Ideales Como te decía antes Para descubrir Descubrir maridajes Que bueno Que en casos Serían impensables ¿No? O sea Para mí Esta es la vina generosa Ahora mismo Que en la gastronomía Debiéramos de empezar A recuperarlo Y ojo Insisto Nuestros vinos generosos Tienen una característica Fundamental Y es que el alcohol No está No está Y cuando tú Consumes un producto Y el alcohol No es agresivo El alcohol Digamos que Ese parte dulzona Que tú encuentras Eso hace el producto Mucho más gastronómico Mucho más Permisivo A la hora de maridar Y de jugar En la gastronomía ¿No? No, no Bueno Aparte Yo creo que Es allí donde está Vuestro secreto Y vuestro éxito A la vez ¿No? Porque Como te lo he dicho Muchas veces La gente cuando llegas A un restaurante Gastronómico A un estrella Michelin A un bar más sofisticado Donde Se encuentran estos vinos A buena temperatura Tienen una buena copa El sumiller los cuida Claro Hay A veces un rechazo De la gente ¿Por qué? Porque tienen mucho alcohol Pero yo creo Que esta gama Lo que tú decías Bajo flor vuestra Pues enseña Y tiene esta parte Muy positiva Donde el alcohol Es secundario O diría Una parte terciaria Donde es normal Que sea presente Pero no destaca ¿No? Y está muy bien Integrada En este caso En los tres vinos Porque al final Vosotros buscáis enseñar ¿Qué es la Pedro Ximénez? ¿Qué es la uva Pedro Ximénez? ¿Qué es Bodega Robles? ¿Qué es Córdoba? ¿Qué es Montilla? ¿Qué es Esalvariza? ¿Qué es Esalvariza? Y todo lo que al final Es vuestra identidad Efectivamente Efectivamente Mira Dice Marían Valdallo Que el otro día Tuve ya la cata Con nosotros Que dan ganas De beber una y otra vez Hola Marían Bueno Al final Al final es eso Al final es descubrir ¿Vale? Descubrir Si tu descubrimiento Es un descubrimiento Que es Grato O sea Que no es complejo ¿Vale? Pues obviamente Adentrarte en los vinos generosos Será mucho más fácil ¿Qué pasa con nuestros vinos? Que en nuestro caso Proponemos eso O sea Proponemos Sencillez Al mismo tiempo Que complejidad ¿No? Pero que la sencillez Está por delante De la complejidad Organoléptica O sea Que cuando tú O sea Cuando tú recuerdes Esos aromas A fruta A fruta Sobre madura A A fruto seco A higo A Todo eso Al final Cuando encuentra eso Que eso sea lo que te dé El siguiente paso A decir Lo acepto Me gusta Voy a seguir consumiéndolo Y eso es lo que Al final te reafirman Que el producto realmente No es como tú lo tenías Etiquetado En la mente Sino que es algo Mucho más asequible Y mucho más entendible ¿No? Bueno Pasamos También nos dicen Dicen chicos Os quedan 10 minutos más Uy pues Vamos rápido Claro Vamos rápido Todo es tan fácil Todo es tan bueno Y la gente Está entrando cada vez más La gente quiere hablar Y preguntar más Pero porque el vino Al final es esta tertulia Que el tiempo se para ¿No? No te das cuenta Sí, sí Totalmente Oye Que me grabes esto Que lo tenemos que ir subiendo Que tú eres el que lleva El mando del grabar Vale Fenomenal En cuanto yo Cierro conexión Pues guardo el vídeo Y te lo mandaré Ahí tenéis Eso es el cream ¿Vale? Que en este caso Calculamos la huella de carbono De todos nuestros vinos Y el logo de ecológico Para que todo el mundo Sepa que cuando un vino Es ecológico Como cuando es De una denominación De origen Se certifica Y se Y se etiqueta ¿Vale? Y ahora vamos a entrar El cream El cream es una Esta es la gama Piedra Luenga Que es la misma Estos mismos vinos Son los que incluimos En Bajo Flor Bajo Sol ¿Vale? Son los mismos vinos Lo que pasa Que este proyecto Como ya digo Fue un proyecto Para el mercado exterior Y este es un proyecto Más nacional Más de nuestro mercado ¿Vale? El cream El cream Es un vino Que está definido Dentro de De los vinos generosos También Y es un vino Que está Ya pasa De A dulce Ya no El concepto seco Desaparece en este vino Es un vino Que también está Entre 15 y 22 grados De alcohol Este concretamente Lo tenemos a 16 No queremos cargarlo Mucho de alcohol Estos vinos Porque entendemos Que el alcohol Es un elemento Conservante Pero al mismo tiempo Te Digamos Te distorsiona Lo que es Lo que es El origen De la uva Y del vino ¿No? En este caso Debe de estar Entre 60 y 140 gramos Por litro de azúcar ¿Vale? Y que en este caso Nosotros lo que hemos hecho Es ensamblar el oloroso Con el Pedro Jiménez Ecológico Claro O sea Esto viene un cream De oloroso Efectivamente Entonces ahora Haz la cata Y ya me lo vas diciendo Lo que me encantan Estos vinos Primero Aparece lo que te decía Son vinos ya dulces Son vinos con una carga De azúcar Muy buena Pero lo que es el secreto Y creo que Lo habéis acertado Muy bien Es el equilibrio Entre la acidez Y el azúcar ¿No? Que al final No es cargante Es más Es un vino muy amable Es un vino muy noble Es un vino Donde encuentro Lo primero de Ponerlo en la nariz Lo que tú decías Mermeladas Higos Ciruelas Pasas ¿No? Que son bastante características Por el tipo de uva Y el tipo de vino Pero luego Una vez bebido Yo creo que es ese capricho De al final de la mesa Con el café Con el bombón El sobremesa Quedarte allí Para Estos son vinos como ¿Sabes cuando conoces una pareja? La coges de la mano La besas La cuidas Que no le pase nada Yo creo que Esos pequeños caprichos ¿No? Que uno Se tiene que dar en la vida Y ahora más que nunca Tenemos que beber Y disfrutar de los vinos Abrirlos Compartirlos Y yo creo que Este crime es eso ¿No? Lo digo porque Este crime Fue el vino Que escogió Rocío En mi libro Porque yo le pregunté ¿Cuál es el vino Que tú elaboras Y tú te sientes Identificada? Entonces yo creo que Son vinos muy tiernos Muy sensibles Donde te lo enseñan Al mismo tiempo todo ¿No? Te lo enseñan Mira como soy yo Lo aritmático que soy Lo amable que soy Pero en el mismo tiempo Es para el recuerdo Te queda ahí en la memoria Ese gusto final Que es muy persistente Es muy largo Y si te gustan Este estilo de vinos Pues al final Te hacen enamorar Porque yo creo que Al final Tenemos que encontrarnos Lo que nos gusta El estilo De vino que nos gusta Y en su momento oportuno Abrir Pues este tipo de vinos Que yo creo que al final Un crime No molesta a nadie Es más Hace que esa mesa Esa jornada Esa tertulia Que se recuerde para siempre Sí señor Totalmente acuerdo Mira Te voy a hacer una pregunta A ver si he acertado o no Hay una chica Que el domingo Me escribió por Messenger Y me dijo Que ¿Qué le recomendabas Para los panellets? Panellets Sí Y le recomendé El cream Y el caprichoso Vale ¿Vale? Vamos a ver Si hemos acertado ¿Ve? Por eso que tú dices Por esa Por esa capacidad Que tiene este vino De esa dulzura Esa miel Esos higos Esas ciruelas Pero con esa acidez Del oloroso Que hace que Que esa dulzura Sea Al mismo tiempo Refrescante Divertida Sea Sea como Bueno Envolvente ¿No? O sea Para mí La característica De este cream Y varía mucho Ponerle un Pedro Jiménez Seco Perdón Un Pedro Jiménez Joven De un Pedro Jiménez De mucha crianza Este es joven del año ¿Vale? Hombre Y ahora más que nunca Yo espero que la gente Pueda consumir Y comprar estos vinos Porque aparte Sirven también de abrigo ¿No? Es el otoño Todas esas castañas Los panellés Las comidas Que ahora mismo se hacen Yo creo que Con los diferentes tipos Con el fino Con el amontillado Con el oloroso Y también si son de dulce Por este cream Yo creo que sería La armonía perfecto Para que la noche O el día Cuando ellos están Con la familia Con los amigos Y lo comparten Que puedan al final decir Mira Ha aprendido esto Vi esto Existe esto Que es Unas joyas Unas cosas Que solamente existe En España No existe En otra parte del mundo No pueden hacerlo Ni en Australia Ni en Londres Ni en China Ni en Congo Ni en Rumanía Se hace en España Se hace en Córdoba Se hace allí abajo Donde estáis vosotros Y yo creo que al final Tenemos que dar a conocer esto Porque cada botella Que nos tomamos Tú lo sabéis muy bien Francisco Salvamos esa cepa Ese patrimonio Totalmente Vinícola De un país Como España O de una región Como Montilla O Andalucía Que es de cine Siempre que vamos allí Esos atardeceres En tu viñedo Realmente te hacen Entender primero Y luego enamorarte De este producto Y aparte ver 100% de tu viñedo En ecológico Y siendo los pioneros Y tú Que muchas veces lo hablamos Eres un adelantado A la época Donde has nacido Y como mucha gente Muchos de tus compañeros Vecinos Están trabajando Pues conseguir todo esto Meterlo en la botella Y una vez abierto todo Pues poderlo compartir Como los que compartimos Los que escribimos Los que damos a conocer Pues yo creo que es un trabajo Maravilloso Y me siento afortunado De poder haber estado allí Y compartir contigo Esta charla Y espero con toda la gente Afortunado yo Y más con el trabajo Que estáis haciendo Carlos y tú Del enoturismo parasanitario Todo lo que habéis movido En estos difíciles momentos Lo que estáis trabajando Por el corcho natural O sea yo Te insisto Te digo Lo que te dije al principio Que bueno Que os agradezco Mucho a vosotros El que tengáis La honestidad De venir De ir a los viñedos Porque se os ve O sea nada más que veros Seguiros en las redes Y sois la envidia Del mundo Yo como digo yo Seréis máquinas De hacer poco dinero Pero disfrutaréis Disfrutaréis como locos Seguro que disfrutáis Como locos Y oye Eso es de agradecer Cuando somos los productores Los que recibimos Ese cariño vuestro Y ese entendimiento Ojo que lo mismo nos gusta Que nos halagáis A que nos critiquéis Cuando hay que Criticar Constructivamente Un producto Pero tú sabes muy bien Criticamos Porque seguramente A nosotros Y tú como bien sabes Los que subimos Los que hacemos redes Los que somos periodistas Los que somos comunicadores Llámalo como quieras Influencers y tal Nos llega mucho producto Vamos a muchísimas bodegas Vamos a muchas casas Y muchas veces Claro Vemos cosas O nos callamos cosas En el momento O luego lo dijimos En Petitomite Yo creo que al final La grandeza de una persona Que comunica Es decir Tanto lo bueno Como lo malo Pero yo no vengo A decir lo malo Delante de la gente Te lo digo a ti O a la persona Que le toca decirlo Y yo creo que es allí Donde los dos juntos Vamos a crecer ¿No? Porque al final De problemas tenemos todos De cosas malas Podríamos hablar todos Cada uno tiene sus cosillas Pero yo creo que al final Tenemos que hablar De lo bueno De lo bonito De lo maravilloso Que es este mundo Y aparte Yo siempre agradezco A vosotros Que nos recibís A vuestra casa Que paséis el tiempo Que nosotros Y que a veces Os hacemos preguntas Tontas Porque de la ignorancia O porque no sabemos cosas Descubrimos este maravilloso mundo ¿No? Que tienen los vinos generosos Y luego poder compartirlo Y explicarlo Yo creo que somos afortunados Sí La verdad que Es así Carlos se ríe Carlos está ahí Tronchado de risa Carlos es envidioso Porque ya no tiene Estos vinos ahora Y se moriría Por tomarse una copa Con nosotros Para el que no lo sepa No esté viendo Estos señores Se levantan a las 6 de la mañana Y me hacen ir al viñedo A las 6 de la mañana Y después A las 8 A ver anochecer Digo Pero bueno Pero esto qué Nada oye De verdad Francisco Dime Dime antes de cerrar Si la gente Quiere comprar estos vinos Si la gente Los quiere disfrutar En sus casas ¿Dónde los puede comprar? Bueno Muy fácil Hoy las redes Ya sabemos que internet Está a la mano Al alcance de todos Pues entrando En bodegarrobles.es En tiendas Además hemos hecho Unos packs especiales Para las catas O sea Que esta cata Que estamos teniendo Con Zoltan Pues otro día La tendremos Con otro señor Con sus contactos Donde hablaremos De los mismos vinos Y ahí Tenemos unos packs Específicos O sea Se venden Los tres packs De los que estamos hablando Pues para el día 3 El pack con Carlos Pues está a la venta O sea Que pueden entrar A la página Y pedirlo Y lo tienen En 24 horas O sea Y además A un precio Como yo digo De compartir Porque el vino Es compartir Esto Hay que compartirlo Y aparte Lo que tú dices Ahora más que nunca Tenemos que solidarizarnos Compartirlo Y darlo a conocer Con nuestros amigos Nuestros familiares Y qué mejor Que poder disfrutar De diferentes vinos Para los diferentes momentos Porque al final Eso es la alegría Que en estos días Yo siempre lo digo Es el lujo Que aún nos queda Porque ya no podemos salir Ya no podemos ir a los bares Depende de dónde Están ya confinados Desde hace tiempo Y yo creo que al final La poca gente Que tienes en casa Poder disfrutar De estos grandes vinos Pues al final Te dará esa alegría Esa felicidad De poder seguir Y más cuando Conocen A las personas como tú A la gente Que está detrás del proyecto Que no sois pocos Y hacéis un gran trabajo Totalmente Mira nos preguntan Por los descuentos Oye Están los packs Lo hemos puesto A la mitad de precio De lo que costaría Si comprarais La botella sueltas O sea que Este proyecto De bodega Robles De cata En directo Es Lo aprendimos En el confinamiento Nos cuidas Te cuidamos Quédate en casa Te lo llevamos O sea Ese fue nuestro Mantra Durante esos Tres Cuatro meses Y así seguimos Sabemos que Que Es un momento De Empujarnos De ayudarnos De codo Con codo Todo el mundo Y ahí estamos O sea No es una misión De ganar dinero La que Porque Yo creo que ahora mismo Nos tenemos que olvidar De ganar dinero Lo que nos tenemos que sentar Es en hacernos la vida fácil Y más feliz a todos En el poquito Que cada uno pueda ¿No? Insisto en vuestro proyecto De noturismo parasanitario O insisto en vuestro proyecto Del corcho O sea Soy un ejemplo Y como tal Nosotros Nos gusta Seguir los buenos ejemplos Y eso Y eso es lo que estamos haciendo Es el sentido de esta Oye Y dilo así Si se puede decir Allí arriba En lo alto Donde tú tienes Una parcela maravillosa Donde se ven los atardeceres Increíbles ¿Algún día Se podrá dormir En Bodega Robles Y respirar Profundamente? Sí, seguro Aunque sea con una tienda De campaña De esta de paja Y de Pero seguro Que vamos Vamos A hacer Vamos A mí no me levantáis Más a las siete y media Para llegar allí Vamos a hacer noche allí Muy bien Nos vamos a levantar Desde allí A ir a cortar uva Y a atender la pasera Bueno Porque lo digo más que nada Porque ahora Mucha gente Que está haciendo El turismo rural Está volviendo A los orígenes Está volviendo A los pueblos Está descubriendo Profundamente España ¿No? Todos sus rincones Y yo creo que es maravilloso Poder ir A vuestra casa Degustar los vinos Entender los vinos generosos Ver El duro trabajo Como tú decías bien Al principio Del campo De los viñedos ecológicos ¿Qué significa todo esto? ¿No? Porque al final allí Lo entiendes Cuando lo ves Mucho mejor Y yo creo que al final Luego pasar una noche contigo Contigo me refiero Camas separadas Tiendas separadas Cada uno O no No sé Cada uno Tú Tú no entres en detalle Porque si no Va a romper la sorpresa Exacto Yo creo que al final Lo que la gente debería de hacer En cuanto se pueda salir Cuando haya posibilidad De viajar Para descubrir estos rincones Porque al final Prueban estos vinos Me encantaría levantarlos a todos ¿Tú de esta noche ¿Con cuál te quedas? Yo te digo mi favorito Yo Me he sentido muy bien Con el amontillado Claro Claro Bueno el amontillado Quizás Pero mira Ojo A mí el fino Por esa parte De lo que tú decías Muy amable Muy fresca Muy joven Muy ese niño nervioso Que tiene ganas De enseñar Mira quién soy Mira ¿Sabes? Yo a veces clasifico los vinos Por jóvenes Mayores O de los 40 ¿No? Y yo creo que al final Eso es muy bonito Porque la gente A veces lo entiende Mucho mejor ¿No? En este caso Un vino sería Pues un niño Que tiene ganas Que empieza en el trabajo Que quiere de todo Dice de todo Luego el amontillado Ya sería Pues un señor De los 40 Que ya tiene una experiencia Que ha viajado Que ha vivido Y luego el oloroso ya Es un vino Para un señor Que ya ha acabado Sabe mucho Ha recorrido mucho ¿No? Muchas experiencias Y el crimen Ya es ese señor Que se sienta en la mesa Que es el capataz De la familia De la familia En esas catas ¿No? Que al final Abraza a todos Les da la seguridad A todos ¿No? Yo creo que son Este tipo de vinos Sí, son identidades Y personalidades Distintas ¿No? O sea, yo creo que Esa es la virtud Que tiene la línea De vinos generosos ¿No? Y por eso Yo creo que es tan bonito Acercarse a ellos Sin miedo Porque te vas a encontrar Desde el bebé De un Pedro Jiménez De cosecha Que es dulce Que es meloso Que es agradable Que es bueno Es todo dulzura Pasando por los finos La montilla Los olorosos Donde tú bien Ha descrito Que son personalidades Ya más potentes Con más fuerza Pero bueno Pero hay que descubrirla Hay que entenderla Hay que Yo creo que Esa es la labor Del buen amante Del vino ¿No? Entender los vinos Hoy en día Conocer Mirarle al ojo A los que hacen los vinos Y decir Oye Yo lo digo Mi responsabilidad Es que esto Lo está incidiendo O sea Yo estoy fabricando Algo que va a ser Va a pasar A ser parte tuya O sea ¿Qué responsabilidad No tenemos Cuando nuestro producto Pasa a ser parte De una persona? Oye pues Ahí es donde empieza La ecología Donde empieza La sostenibilidad Donde empieza La calidad Donde empieza Donde empieza la identidad Donde O sea Y todo ese camino Al final En Bodega Roble Decimos Que para nosotros Lo importante No es el vino En sí Sino ¿Qué hemos hecho Hasta conseguir ese vino? Cuando llegamos ahí Y nos damos cuenta De qué hemos hecho Es cuando decimos Joder Esto tiene que estar bueno Y eso Humildemente Y honestamente Es lo que Ofrecemos Cuando abrimos Una botella de vino La honestidad Hemos hecho Todo esto Para llegar aquí Ahora Si no te gusta ya Pero yo lo he hecho Con toda la buena fe Del mundo Y por esa Identidad de mujeres En los vinos Cuidado Por eso te decía Que aquí Son todas las chicas De Robles Totalmente Bueno Yo cuando digo Un señor Como puedo decir Una señora Que decir Aquí no son temas De estrenol Para nada Es Es Sí Parece que nos está avisando Instagram Que me queda un minuto Francisco Ah vale Bueno Que guarde esta joya Que la colguemos Y la publiquemos Que más gente Sepa y conozca De estos vinos Sí hombre Esperemos que la gente Tenga más ganas De conocer Bodega Robles Que vaya a conocer Los viñedos Que vaya a Montilla Que vaya a tu casa Y que beba más generoso ¿No? Porque yo creo Al final Nuestra responsabilidad Es eso ¿No? Dar a conocer Salvar ese patrimonio Salvar tu viñedo Y dar a conocer Ese gran proyecto Que al final Tercera generación Delante Y que dure Muchísimos años más Gracias por contar conmigo Gracias por tenerme aquí Compartir estos vinos Y estas joyas Como mucha gente dice Mandamos un beso A todo el mundo Y la semana que viene El martes A las 8 de nuevo ¿No? ¿Verdad? Sí A las 8 Con Carlos Hablaremos de todas Las posibilidades Que tiene la variedad O a Pedro Jiménez Así que chicos Apuntaros allí A la web Al Instagram A todas las redes De Francisco Y Bodega Robles Para que podáis disfrutar Y entender mucho más Lo que es la variedad Pedro Jiménez Que es el secreto En este caso De los vinos De Bodega Robles Francisco Feliz noche Oye salud Brindo con vosotros Y cuidaros mucho Cuidaros de verdad Salud Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós